Esto no tiene que ver con una compensación para las empresas ni con un hecho novedoso, esto es respetar contratos que están dolarizados desde el año 92, es decir, desde hace muchísimos años que están los contratos en dólares con respecto a las empresas productoras de gas en este caso, que lo que se hace es respetar los contratos que precisamente por el impacto que esto tiene en el bolsillo de la gente se decidió hacerlo en cuotas, en 24 cuotas y no todo de golpe, pero como somos conscientes de lo que duele esto en el bolsillo de la gente, nosotros estamos más que abiertos a discutir con los dirigentes de la oposición medidas que puedan amortiguar este impacto en el bolsillo de la gente y que por otro lado respeten algo que ya todos nos comprometimos que es un presupuesto con equilibrio. Así que todas las ideas que tiendan a lograr que esto impacte lo menos posible en el bolsillo de la gente, que se respete el presupuesto y el equilibrio de las cuentas públicas a las cuales estamos todos comprometidos y que además no altere este camino trabajoso que estamos llevando adelante para que la Argentina deje de tener que importar algo que tiene en su subsuelo que es petróleo y gas, bienvenido sea. Así que estamos más que dispuestos a conversar y a dialogar con la oposición para generar alguna política que logre cumplir con todos estos requisitos. Gracias.